La denuncia que realizó contra el diputado local Asael Hernández Cerón, por una posible agresión, se difundieron a través de WhatsApp supuestas imágenes íntimas de la regidora de Pachuca Isabel Bitcruz. El pasado domingo 2 de diciembre se realizó el proceso interno del Partido Acción Nacional para renovar la dirigencia estatal de Hidalgo. La regidora Bitcruz realizaba una transmisión en vivo donde recriminaba al diputado Hernández Cerón que personas que no pertenecían a la demarcación votaron a favor de García Villanueva, expocero del panismo en la entidad, y fue interrumpida con forcejeos por una mujer. Sin embargo, antes de finalizar su video en vivo, dijo sobre el diputado, defiende los derechos de la mujer y mire lo que hace el diputado Asael. No es posible. El coordinador del grupo parlamentario del PAL le dijo a Bitcruz durante las elecciones internas que él no iba a permitir que lo estuvieran filmando porque el voto es libre y secreto, a lo que la regidora respondió, En rueda de prensa Bitcruz ratificó que interpuso una demanda por lesiones amenazas ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, y agregó que Hernández Cerón ordenó cerrar el paso al centro de la votación con camionetas. Hoy soy parte de los índices de violencia hacia las mujeres en cualquier expresión. La violencia que sufrí es física y psicológica. Por su parte, Hernández Cerón negó la agresión y mencionó que las molestias en los votantes las generó la regidora al intentar fotografiar sus credenciales de elector. De acuerdo con la silla rota, las fotografías íntimas de la regidora se enviaron desde un número telefónico que tiene como imagen de contacto a una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernando Gutiérrez Pérez, presidente del Comité Municipal, manifestó su repudio contra todo acto de violencia que se cometa hacia cualquier mujer y aclaró que el caso sucedió al margen del asunto político de la elección. El pasado martes la sesión del Congreso de Hidalgo entró en receso luego de que un grupo de simpatizantes del legislador intentara impedir que se acercaran a él tres mujeres con pancartas para manifestar su repudio por la presunta agresión contra la regidora. Las integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Hidalgo emitieron un comunicado para exigir que el proceso de investigación se realice de manera expedita, con lo que buscan que de resultar responsable el supuesto agresor sea sancionado conforme a la ley. De acuerdo con Amida Algo, el documento fue asignado por la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, ACADER, la Constituyente Feminista de Hidalgo y la Asociación Enlace Rural Regional ACE. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.